Antes y salta mejor que Lovens, elige mejor los tiempos, insisto, Lovens aquí no ha estado demasiado expeditivo. ¡Ojo! Balón dentro del área para Montañés. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Paco Montañés para poner el 1-2 en el marcador para el Zaragoza en un partido. Vibrante, con un Zaragoza que no estaba llegando, pero que aprovecha el contragolpe para dejar helado el estadio de Riazor 35 de la primera mitad, que manera tan maravillosa de resolver Paco Montañés, robo de balón por cierto del propio Montañés, que escandalazo de gol Y como levanta la pelota, puede dar la sensación que la pica, pero no lo hace seguramente Lo veremos claramente en esta repetición y si lo hace con mucha sutileza, acaba golpeando, parece que un poquito con el empeine Si, la pica levemente por encima de la salida de Aranzubía, en cualquier caso hablábamos